Hola, mi niña Elizabeth, ya te hice famosa. Ay, no, Tati. Yo, de hecho, no pude estar, acabo de entrar y voy manejando, de hecho, también a una cita del doctor. Pero esta mañana estuvo increíble para mí, seguí análisis al pie de la letra. Y, como dicen, pisa y corre. Entré, confié en el análisis, cayó exactamente donde el análisis decía, basada en las enseñanzas, y de ahí me salí. ¡Vámonos! Y lo posteé, de hecho, me dio mucha risa porque Camila me dijo, es la real, y ya sabes, como vamos demo real en la práctica, lo verifiqué, por un segundo dudé y lo verifiqué, estaba atacada de la risa, pero no, real, compañeros, fue real. Mira, yo ya mostré tu target, pero ahorita que ya tienes, te tengo aquí, ¿puedo presumir tu target? Claro, claro que sí, claro que sí. En pantalla, señores, la tenemos aquí, ¿pueden preguntar? Ay, hombre, ¿dónde estás? Espérenme que se me cerró Telegram. Ay, mi pollita Elizabeth, ella es mi coach, y ella me mandó hoy, mientras que su máster estaba bien dormida, ella estaba sacando plata a lo loco. Esto es el target de ella, siguiendo las enseñanzas, te metiste al mercado a la baja, ¿verdad? Así es, esperé la primera vela, sabía que se iba a consumir, vi el pre-market, vi a dónde iba, y era cuestión de esperarla, y la casé, la casé, hasta donde bajó, fue exactamente donde tomé la entrada. Ok, voy a ponerte la gráfica, vas manejando, es cierto, no, 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 no te puedo distraer, lo siento. Pero voy a explicar la entrada, si te entiendo, porque creo que sí te entiendo, hiciste la entrada la primera vela, vela consumida, creo. Exacto. En los primeros cinco minutos, tuviste que haber entrado. Sí. Y me encanta, de verdad, me encanta. Quien me hace caso, señores, gana. ¿Quieren ganar? Anoten todo lo que les estoy dando. Definitivamente, hiciste una excelente entrada, llegó a una resistencia hasta 1,666, 77, tal vez una diferencia en centavos, pero, uff, la entrada fue brillante, la verdad, ella, si yo la entiendo, y así como se los he enseñado, ella entró aquí. Tuvo que entrar en segunda vela o en tercera vela, pero con la vela de entrada es la vela consumida, tuvo que haber sido vela consumida. Sí, fue con la segunda vela consumida, pelo arriba, pelo abajo, ya se ve que iba a cambiar la tendencia. Y me fui. Me brinqué con los ojos cerrados. Bien, excelente, así se hace, mi niña. Bravo, excelente, buena entrada, buena salida. Felicidades. ¿Perdón? Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Les comento que la otra no la resistí porque ya tenía una cita y tenía que salir, pero las tres estaban haciendo el mismo patrón. Sí, Navidia me miré que solo... SQ, que es una de mis favoritas, no... Sí, y no se movía igual como QQQ, pero igual venía cerrando también el mismo gap. Entonces, aunque ya sabía que la acción no se iba a mover igual, porque ya la conozco, ya la he estudiado, confía en el análisis que hice previo y todo basado en tus enseñanzas también. Excelente, mi niña, me alegra. Qué me alegra que estés aplicando lo que te he enseñado. Bonita entrada de Navidia. Sí, te faltó un poquito de aguante. Sí le hubiera sacado un buen target. Y SQ, vamos a ver si te entiendo tu entrada. Vamos a ver. Camilo, yo sé que estuvo jugando en Amazon también. Ay, sí. No, definitivamente, qué buena entrada hiciste. Definitivamente ya dominas esta acción. Esta acción es la favorita de ella. Yo, por lo general, no la trabajo. SQ, la tengo ahora en el watchlist por ella. Pero es una acción muy, muy buena. Da buenos movimientos. Solo hay que saberla leer. Tiene sus mañas. Es todo. Sí, es caprichosa. Pero hay que agregarle a la lista de las regalonas. Sí, definitivamente. Entonces, señoritos bellos, un placer haberle servido. Gracias, mi niña Elizabeth, por levantar la cara por el grupo. Al César, lo del César, la verdad es que sí, yo tengo que decirlo y la verdad estoy muy emocionada porque aparte de perder el miedo, confío, confío en mi análisis, confío y todo es por tus enseñanzas. Gracias, gracias, de verdad, no crean que lo está diciendo porque yo le pagué o algo por el estilo, más bien yo le debo a ella. Ella es mi coach en temas de mentalidad, es extraño en nuestra relación porque ella me ayuda a mí a quitarme los miedos y yo le ayudo a ella a quitarle las dudas del mercado. Es una relación bien bonita. Sí, no, 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 sí, de verdad que, no, 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 hubo pago, te digo, al César. Poco a poco, señores, si ustedes van aprendiendo este tipo de cosas que les voy a dar todos estos días, van a poder hacer targets iguales o mejores, mejores que su máster. Yo ya les había dicho que a mí me llegan pantallas de alumnos que terminan superando el patético target de 130 dólares que tiene su máster. De repente me salen en la misma acción con 700 dólares y yo, joder, pucha, pero quisieron, estamos entrando igual. Los pollos, ustedes, ustedes tienen el potencial de superarme y espero que se lo tomen en serio y lo hagan bien, señores. Ha sido un completo placer servirles, voy a estar más pendiente de ustedes y vamos a estar viendo el análisis de los mercados, los días que me quedan, para que empiecen a entender las entradas y las salidas. Que tengan feliz día, mis niños. Gracias a ti. Igualmente, a ti. Pendiente de los zooms, ¿verdad? Pendiente de los zooms, que son los últimos. Sí, al tanto, al tanto. Bueno, bueno. Un beso, chao. Bye, bye. Bye. Bye.